La recuperación en España es una recuperación en femenino y nos queda mucho por hacer, pero sin duda hoy hay más oportunidades para las mujeres en nuestro país. El salario mínimo es de 655 euros. Nadie cobra por debajo de ese salario en España porque sería ilegal. Muchas gracias a todos y yo creo que esto se merece un ¡Viva la Virgen del Rocío!